Sumamos Iván al economista Sebastián Cao, analista de la consultora econométrica. Y Sebastián José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, esperamos ahora unos minutos a ver si logramos reconectarnos. Hola Sebastián, buenas noches. ¿Cómo estás Sebastián? Buenas noches. Muy bien, estábamos conversando con Iván Damiánovich el escenario económico. ¿Cuál es tu impresión sobre la exposición que hizo el presidente el domingo por la noche ante el Congreso para dar detalles del presupuesto? Bueno, a ver, creo que el mensaje ha sido muy claro. El equilibrio fiscal se va a respetar a rajatabla. Y bueno, creo que es el principal punto del presupuesto. O sea, marcar que el horizonte es ese. Y que, a ver, cualquier desvío de eso se va a corregir o bajando gastos o devolviendo impuestos a la gente. ¿Iván? Sí, Iván Damiánovich. Buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, ¿cómo estás? Un gusto. Cuando uno analiza mínimamente los principales indicadores que el gobierno plantea como desafíos para el que viene, nos deja de sorprender el número o las cifras que han esbozado para lo que es la inflación esperada, ¿no? Un 18,3 para el año 2025. Digo esto teniendo en cuenta de dónde venís y más allá de la desaceleración, todavía los números que tenemos son realmente altos. ¿Vos considerás que este desafío, esta expectativa que tiene el gobierno, tiene rasgos de verosimilitud? ¿Son posibles de alcanzar? A ver, yo te voy a decir esto, en la consultora no es muy distinto al albarismo que proyectamos para el año que viene, anda en el 20% aproximadamente. Al margen de eso, lo que estamos viendo ahora es justamente un amestamiento de la inflación por recuperación económica, ¿sí? Porque se recupera la actividad, porque se recuperan los salarios, porque se recuperan las jubilaciones, entonces toda esa recuperación hace que presione sobre el consumo, ¿sí? Al presionar sobre el consumo, eso presiona sobre el índice de precios. Entonces, es cierto que se está mesetando y es cierto que estamos viendo que hay una mayor resistencia a la baja, justamente por estos factores que te digo, pero sí, no sería, no es descabellado que la inflación se colapse, es decir, igual 20%, 18% en esos niveles, sí es una inflación alta para un país normal. Para nuestro caso, claramente es una inflación baja, pero no es una inflación tan baja que en el resto del mundo. No, lógicamente, estamos hablando de que en el mundo desarrollado, los índices de inflación no se entran en el 2, 3, 4%, como mucho, pero la pregunta en todo caso es cómo se llega, ¿no?, a eso, digamos, y si el costo es inexorablemente una mayor retracción del consumo o una continuidad exacerbada de esta recesión que ya está, bueno, osomando niveles alarmantes, ¿no? Sí, a mí me parece que igual que la transición ya la estamos dejando atrás. Si bien, hoy salió el número del PIB, te da 3,4 negativo en el primer semestre, estamos hablando de junio, sí, lo que podemos ver con la actividad, los últimos datos de julio, etcétera, lo que ya sabemos de agosto, está mejorando bastante la situación. Como te digo, el salario hace cinco meses que viene recuperando el poder de compra. Claramente todavía no volvió el salario privado, ¿eh?, no el público ni salió primero formal, y el informal también subió bastante. Todavía no, obviamente, no llegó a niveles del año pasado, obviamente, en diciembre la caída fue brutal, pero ha recuperado la mayoría de la pérdida de este año, ¿no? Entonces, o sea, creo que la recesión ya la estamos dejando atrás, ya se empezó a dejar atrás hace un par de meses. Entonces, hay que ver, obviamente, cuánto de esto las políticas como el RIGI, por ejemplo, el RIGI, pueden llevar a traccionar inversión, que es lo más importante, y después, obviamente, consumo. Pero me parece que, a ver, este modelo al que estamos migrando es un modelo que se va a basar sobre todo en la inversión y en las exportaciones, y después, obviamente, consumo, pero, por ejemplo, gasto público no es un motor para este modelo de crecimiento. Sebastián, cuando uno dice inversión, cuando uno dice RIGI, está pensando, lógicamente, en grandes inversiones, está pensando en capitales internacionales que lleguen, pero, ¿qué viabilidad tienen esas inversiones cuando sobrevive el cepo y ni siquiera existe en el horizonte una fecha, digamos, cercana en cuanto a la finalización de esa gran traba que tiene cualquier empresa que pretenda girar dividendos, ¿no? Sí, bueno, a ver, te iba a decir, justamente el principal escocho es justamente el giro de utilidades al exterior. Este gobierno, obviamente, lo que intentó hacer durante estos primeros meses fue justamente destrabar y liberando presión con el BOPREAL para girar utilidades por las importaciones que estaban atrasadas, pero también sumó el tema de los viviendos atrasados para poder pagar al exterior. Ahora, hay que pensar en esto, o sea, las inversiones estas que fomentan RIGI son inversiones que se pueden demandar un par de meses en terminar de hacerlas, de meses y hasta años, depende del volumen, depende de la importancia, o sea, desde la planta automotriz que puede tardar un año y medio, por ejemplo, la Renault, hasta tres años, las de gas, la de TSG, la de FU, la de YPF, lo que sea. Entonces, son inversiones que, de entrada, no te van a demandar giro de utilidades porque no vas a tener utilidades que repatriar, que pagar al exterior. Pero, además, o sea, dentro del marco del RIGI, estas empresas están exentas de lo que es la... O sea, no tienen las mismas limitaciones cambiarias que el resto de las empresas que ya están operando. Sí, entonces, creo que la limitación no viene tanto por ese lado. Sí, obviamente, el mensaje que puede tener un inversor es que si tuviera ganancias en el corto plazo no las podría enviar, y es un limitante, obviamente. Pero no creo que sea tan negativo en este momento, ¿no? Me parece que las inversiones igual ya van a ser. Las reglas de juego que tienen las inversiones que están protegidas por el RIGI son muy beneficiosas. El 25% de impuesto a las ganancias, bueno, las todas esas, la utilización de criptos fiscales, etc. Pero, y sobre todo, la estabilidad hasta 2038, creo que era. Yo creo que eso va a atraccionar, no solamente en inversión extranjera importante, sino el resto de inversiones de todo el ecosistema de pymes que se puede generar alrededor de estas inversiones. Y, por lo que tengo entendido, el gobierno después planea hacer esto un poco más universal, ¿no? Que sería lo ideal, que cualquier empresa o cualquier inversión, cualquier inversionista, o sea, cualquier emprendedor pudiera gozar los mismos beneficios, tener estabilidad jurídica y fiscal durante mucho tiempo, pagar bajos impuestos, etc. Sebastián, bueno, el proyecto de presupuesto prevé una mejora del 5% en la economía para el año próximo. ¿Cuánto debería crecer en los próximos años el Producto Bruto para, de alguna manera, volver a niveles, no sé, pre-pandemia? No, pre-pandemia, a ver, pre-pandemia vas a volver ya con el crecimiento del próximo año, si se cumple, creo que volvés a niveles 2017 aproximadamente. Pero pensemos que obviamente venimos de una caída en el producto per cápita de 12 años, más o menos. Necesitamos un par de años de crecimiento de estas tasas al 5% para recuperar niveles de 2007, por ahí. ¿Coincide con que va a ser muy difícil recuperar el empleo rápidamente? Bueno, ahora están tratando la reforma laboral. Va a salir, creo que tienes ahí la regulación específica. Sí, a ver, de nuevo, las inversiones van a traer demanda de empleo. Acá lo importante me parece que es generar demanda de empleo genuina, y poder absorber también empleo público. O sea, nuestro país, en los últimos años, en el 2008, lo único que ha crecido es en términos, no te voy a decir reales porque reales sería contra la población, pero ha crecido un 35% en empleo público, ¿sí? Y 5% en empleo privado, solamente 5%. Ahora, si vos lo pones en términos reales, o sea, contra el 16% precedente que creció la población en el mismo periodo, 5% te va a dar una tasa negativa del 8%, y el otro 35% que te digo te va a dar una tasa del 16%, más o menos. Entonces, en todo este tiempo, en estos más de 12 años, el país único que ha creado es empleo público. Es necesario que todo ese empleo, que en general es gasto público, ya se ha absorbido por la demanda por empresas, por la inversión privada. Yo creo que, bueno, como te digo, el RIGI, toda la inversión que se tiene alrededor del RIGI, debería empezar a absorber ese empleo. Sebastián, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Ahí estaba el economista Sebastián Cabo, analista de la consultora econométrica en Asterixcos.